Te he imprevisto como la mar, besa la arena Te he imprevisto como la luna, se oculta el sol Te he imprevisto fe de amor, a postrársele a tus pies Pues tu rostro y mi alma lo sembré Te he imprevisto como la mar, besa la arena Te he imprevisto como la luna, se oculta el sol Te he imprevisto fe de amor, a postrársele a tus pies Pues tu rostro y mi alma lo sembré ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada fría en mí, me puso a temblar Fistes musa que dio sonre en un instante Fistes musa que inspira un verso de amor Te he imprevisto como ocurren tantas cosas ¿Cómo estás? Pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te he imprevisto como la luna, se oculta el sol Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te he imprevisto como la luna, se oculta el sol Yo quisiera ser la mar y que en mis aguas Con tu frágil cuerpo vengas a bañarte Mujer para acariciarte suavemente toda a toda Y tenerte tiernamente entre mis olas ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada fría en mí, me puso a temblar Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te he imprevisto como ocurren tantas cosas ¿Cómo estás? Pues me enamoré de ti ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada fría en mí, me puso a temblar Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer Desde el día que te vi, mujer, te he amado Con un amor tan intenso que me quema Mujer porque no me dejas ser el huevo de tus besos De tu cuerpo, de tu alma, solo eso Desde el día que te vi, mujer, te he amado Con un amor tan intenso que me quema Mujer porque no me dejas ser el huevo de tus besos De tu cuerpo, de tu alma, solo eso ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada fría en mí, me puso a temblar Fuiste luz que dio sombra en un instante Fuiste luz a quien filó un verso de amor Te imprevisto como ocurren tantas cosas ¿Cómo estás? Pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer ¿Qué pasó? Yo no sé, no lo sé explicar Tu mirada fría en mí, me puso a temblar Fuiste luz de que dio sombra en un instante Fuiste luz a quien filó un verso de amor Te imprevisto como ocurren tantas cosas ¿Cómo estás? Pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Te imprevisto fue que te empecé a querer Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer